Y como todas las noches y las madrugadas, siempre hay información importante, está pendiente nuestro compañero Guillermo Segura, reportero de NMAS. Guillermo, buenos días, adelante. Muy buenos días, les saludo como siempre con gusto. Y les platico, bueno pues ya lo mencionábamos ayer, tendríamos luna llena, la luna rosa, que nos estuvo acompañando durante prácticamente toda la noche y madrugada, desde, bueno pues ayer, pues desde los primeros minutos de anoche, bueno, se la pudimos empezar a disfrutar desde cualquier punto prácticamente de la Ciudad de México, afortunadamente las policías climatológicas localizaron, bueno, la oportunidad de ver y disfrutar esta llamada luna rosa, llamada así por las culturas americanas, debido a una planta llamada musgo rosa, que florece en tonos justamente de este color en esta temporada en América del Norte, y aunque la luna no se muestra de color rosa como se le denomina, pues sí coincide con el momento en el que ocurre, el punto más cercano justamente entre este satélite natural y el planeta Tierra, por lo que podría parecer más grande y más brillante esta luna llena, viene luego del eclipse solar del pasado 8 de abril, por lo que es la primera luna llena de la primavera en el hemisferio norte, y bueno pues aquí les dejamos estas imágenes, si no pudieron disfrutarlas, si no pudieron verla, todavía hay oportunidad, en este momento todavía se puede apreciar, pero insisto, si no tuvieron oportunidad de verla, aquí se las compartimos con mucho gusto, aquí podrán disfrutarla, y bueno pues así la luna, la luna de abril, la cuarta luna del año. Erick, Yoselin, lo más importante que tuvimos durante esta noche madrugada, en las calles de la Ciudad de México. Así es, se aprecia brillante a esta hora de la mañana, afortunadamente el cielo está despejado aquí en la Ciudad de México, así que si pueden asomarse, se alcanza todavía a ver esta luna llena, ya lo decías Guillermo, la cuarta del año, es la primera de la primavera en el hemisferio norte, así se aprecia esta luna llena, la luna rosa en el horizonte esta madrugada. Guillermo, muchísimas gracias.